Hola, mi nombre es Jorge Andrés Valderrama, bienvenidos una vez más a su programa Cultura en Casa. No olvidemos que Cultura en Casa se encuentra en el plan de gobierno gestión con resultados, liderado por el señor alcalde Luis Carlos Anayatoro. Este programa es desarrollado por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, en cabeza del doctor Osvaldo Rubio Plazas. En esta oportunidad seguiremos conociendo las diferentes dependencias de la alcaldía municipal. Hoy, desde la Casa de la Justicia, donde encontraremos diferentes dependencias y enlaces. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Juan David Ángel Reyes, soy abogado de profesión. En el momento ejerzo el cargo de inspector de policía en municipio de La Plata Huila. Como función principal de la Oficina de Inspección de Policía es velar por la sana convivencia. Todos los comportamientos contrarios a la convivencia, como lo establece el Código de Policía, Ley 1801 del 2016. Uno de los comportamientos que más afecta a nuestro municipio en el área rural son las perturbaciones. Perturbación a la servidumbre, a la posesión, mera tenencia. Otro comportamiento contrario en la zona, en la parte urbana, es la parte de las urbanizaciones ilegales o las infracciones urbanísticas. Es decir, cuando van a construir y no sacan la respectiva documentación, como la licencia de construcción. Otro tema importante que me gustaría que entendieran es que más de uno está equivocado con el tema del nombre de inspector de policía. La gente piensa que porque el nombre es inspector de policía, nosotros somos policías y no. Nosotros, la función de nosotros con el personal uniformado de la policía es simplemente velar por el procedimiento en los comparendos policíos. Cuando el policía le impone un comparendo al ciudadano, entonces el policía es la primera instancia y ejerce el proceso verbal inmediato, donde ustedes como persona tienen derecho a la defensa, tienen derecho a interponer un recurso de apelación. Si ustedes quieren apelar, ahí tienen derecho a apelar como primera instancia. Como segunda instancia pasa el inspector de policía, donde yo le realizaré el proceso verbal abreviado, que mediante audiencia ustedes tienen derecho a presentar medios de prueba contundentes si están en contra de la decisión del personal uniformado de la policía. Y ahí el inspector de policía decide si impone o no impone la medida correctiva. Las personas pueden acercarse a la inspección de policía para asesorías jurídicas. Estamos ubicados en Casa de Justicia, segundo piso. Es totalmente gratuita las asesorías. Les recuerdo a la ciudadanía plateña que cuando encontremos un semoviente, bovino o equino sobre las vías públicas, por favor llamar al número 317-313-7495. Ese es el teléfono para el encargado del cozo municipal o llamar al número de la estación de policía que también es competencia de la policía recoger, incautar los semovientes y llevarlos al cozo municipal. En este gobierno, gestión con resultados, liderado por el alcalde Luis Carlos Anaya Toro, la inspección de policía está para servirle. No lo olvides, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran. Hola, mi nombre es Laura Tierra Adentro, asistente administrativo de la inspección de policía. Reciban un cordial saludo. Hacer la extensa invitación a que nos visiten, conozcan nuestras instalaciones, ofrecerles nuestro servicio. Estamos encargados de recibir las quejas, peticiones, solicitudes que tengan acerca de audiencias de conciliación, perturbación o algún inconveniente o quejas, asesorías que necesiten de nuestros profesionales. Sean bienvenidos todos, estamos presos para servirles y direccionarlos frente al tema, orientar a asesorarlos frente al tema que necesiten. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Mauricio Triviño Sánchez, soy el encargado del COSO municipal. En el COSO municipal nos encargamos de velar porque en las calles no se encuentren semovientes, tales como equinos y bovinos. Y pues les vengo a dejar el número de celular para que nos llamen y nos indican dónde se encuentran los semovientes para así mismo hacer el decomiso de ellos y para evitar posibles accidentes. Mi número de celular es 317-313-7495. Y los invito también a que, si no les puedo contestar por X o Y motivo, llamen al cuadrante, que el número del cuadrante es 301-652-9083. Un saludo a la comunidad plateña, mi nombre es Katherine Castro, abogada de la inspección de policía. Me desempeño brindándome apoyo jurídico en temas de despachos comisorios cuando los emiten los juzgados de origen. También presto apoyo jurídico en el ingreso de medidas correctivas, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, con ocasión a las órdenes de comparendo que emite la policía por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. Adicionalmente, llevo el trámite o apoyo jurídicamente en el trámite de registros extemporáneos de defunción y estoy presa a cualquier asesoría jurídica en asuntos de derecho policivo y demás. La invitación cordial a toda la comunidad plateña para que cultiven relaciones sanas y respetuosas con sus familias, sus familiares y con sus vecinos. Hola, mi nombre es Diana Paula Pérez Ramírez, soy abogada de la inspección de policía y apoyo a la inspección de policía en todo lo relacionado con resoluciones que resuelven recursos de apelación contra las medidas correctivas que la policía impone a los ciudadanos que van en contra de la norma 1801 de 2016 del Código de Convivencia Ciudadana. También manejo todo lo relacionado con comisorios enviados por los juzgados pertinentes, además trabajo todo el tema de conciliación y apoyo jurídico en lo relacionado con infracciones urbanísticas y procesos de mera tenencia de bienes inmuebles. Una invitación especial a toda la comunidad plateña para que cumplamos los decretos y cumplamos todo lo relacionado en el Código de Convivencia y Policía Ley 1801 del 2016. Hola, mi nombre es Diego Alejandro Rincón Achuri, soy abogado especialista en Derecho Administrativo y en el Plan de Gobierno Gestión con Resultados liderado por nuestro alcalde Luis Carlos Anaya Toro me encuentro ejerciendo el cargo de comisario de familia en el municipio de La Plata Huila. En el día de hoy daré un pequeño resumen de las actividades o las principales funciones que realiza la comisaría de familia en nuestro municipio, iniciando con las dos principales funciones que tiene la comisaría de familia. La primera, la garantía de derechos de los niños, niños y adolescentes. Para llevar a cabo esta actividad, esta función, tenemos que tener, discúlpeme la redundancia, un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados de apoyo, educadores que nos permitan garantizarle los derechos a los menores de edad en nuestro municipio. ¿Esto a través de qué? De verificaciones de derechos que llevamos a cabo directamente en las zonas. Por eso, yo sé que muchas de las personas que me están viendo hoy conocen el equipo de la comisaría de familia porque han ido y se han trasladado hasta sus viviendas para verificar los derechos de sus niños. ¿Qué puede ocurrir en esta clase de procesos? Que se apertura un proceso de restablecimiento de derechos, como bien lo dice su nombre, y a través del Código de Infancia y Adolescencia tomamos medidas que permitan restablecerle los derechos a sus niños, niños y adolescentes de nuestra comunidad. También en la comisaría de familia recepcionamos denuncias de violencia intrafamiliar. En la presente vigencia llevamos aproximadamente 186 denuncias de violencia intrafamiliar en donde hemos actuado a través de medidas de protección provisional y definitivas, donde hemos buscado proteger el derecho, los derechos de aquella persona que se siente vulnerada y que está siendo vulnerada por su agresor. También hemos realizado distintas campañas en nuestro municipio. Hemos ido a barrios como el 7 de agosto, La Libertad, Bellavista, donde hemos realizado campañas o liderado campañas como lo son Mujer, visibiliza la violencia y no permitas que se normalice en tu vida, tejiendo hogares con resultados, entre otras. Hemos, y haré la invitación en el programa del día de hoy, para que participen de la Semana de la Juventud, la cual se va a realizar entre los días 24 al 30 de octubre en el parque principal y además en otros sitios deportivos donde tendremos y contaremos con jóvenes participando de esta semana para que puedan disfrutar de ella. También los invito para que participen en el mes de la no violencia contra la mujer, del tercer foro Mujer a Mujer y de la muestra de mujeres emprendedoras, realistas e innovadoras. Quiero hacerles una cordial invitación a que se acerquen a la Casa de la Justicia, a la cual tendrá las puertas abiertas para que puedan venir a presentar sus quejas, sus reclamos, para que a través también de la Comisaría de Familia tengan asesorías integrales en temas de psicología, en temas jurídicos y en todo lo que le podamos ayudar. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Miguel Fernando Arias Yarnó. Soy psicólogo acá de la Comisaría de Familia, en el cual realizamos diferentes actividades en pro de mitigar la violencia acá dentro del municipio. Desde la Comisaría de Familia realizamos una serie de actividades encaminadas, como les decía anteriormente, a mitigar los tipos de violencia y también a promocionar. Hacemos también acciones de promoción y prevención hacia las familias y niños, niñas y adolescentes. Nosotros también acá manejamos políticas públicas. Entre veces está la política pública de niños, niñas y adolescentes. En ellos está incluida una serie de actividades que le damos cumplimiento a esta política. Entre esos también hay una mesa de participación de niños, niñas y adolescentes que se ha venido nutriendo, en el cual se forjan a estos menores como líderes acá del municipio de La Plata. Se les brinda capacitaciones por parte de las entidades adscritas a la Administración Municipal. Y a su vez lo que se busca dentro de estos procesos sociales es que estas personas que hacen parte de estos procesos se fortalezcan cada día más. También desde la Comisaría de Familia y conjunto con la Administración Municipal venimos adecuando y trabajando en dos rutas de atención, la de niños, niñas y adolescentes y la de primera infancia, el cual busca por medio de este mecanismo jalonar recursos para que la comunidad plateña pueda disfrutar de mejoras y adecuaciones en cuestión de espacios donde estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desenvolverse y tener otro tipo de calidad de vida acá dentro de nuestro municipio. También por medio de este medio queremos hacer una invitación grandísima a los niños, niñas y adolescentes que quieran hacerse partícipe de esta mesa de participación. Pues está abierta la convocatoria en el cual lo que buscamos es que se nutra más, que haya más acompañamiento, que los niños, niñas y adolescentes se apoderen de esta mesa de participación y pues que por medio de ella puedan haber muchas mejoras para que esta población pueda desenvolverse mejor, tenga un proceso adecuado en su desarrollo físico, social, psicológico, emocional, de todas las áreas de desenvolvimiento que tiene esta población en nuestro municipio. Como equipo de trabajadoras sociales de la Comisaría de Familia, adelantamos las valoraciones o las visitas sociofamiliares en contextos de violencia intrafamiliar. Además, recepcionamos y atendemos solicitudes reportando casos de presunto abandono y o negligencia de adultos mayores. Y pues realizamos la búsqueda o identificación de redes vinculares. En otra campaña que adelantamos es la que tiene que ver con la prevención y erradicación del trabajo infantil. Somos la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil en el municipio de La Plata. Buenas, mi nombre es Elberjulian Polanco Valderrama. Estoy dedicado en el CRI, Casa de Justicia. En el CRI, ¿qué hacemos? Direccionamos las entidades establecidas en Casa de Justicia. En este momento tenemos el Centro de Relección de Información, que es el CRI como tal, Comisaría de Familia, Personería, Enlace de Gobierno, Enlace de Adulto Mayor, Enlace de Discapacidad, Enlace de Víctimas, Enlace Afro, Mujer, Enlace LGTBI, Enlace de Juntas, Enlace de Juventudes, Familias en Acción, todo lo que es relacionado con prosperidad social, Inspección de Policía, Agencia para la Incorporación y la Normalización, Medicina Legal, Unidad de Víctimas, Ministerio del Trabajo, Unidad Básica de Investigación, Criminal Diplo, EWIL, Policía de Infancia y Adolescencia. El CRI como tal está encargado de direccionar y reaccionar todos los temas correspondientes a cada una de estas oficinas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Lozada. Soy en Enlace Municipal de Juventud del municipio de La Plata, de la Administración Municipal Gestión con Resultados, en cabeza de nuestro doctor Luis Carlos Anaya Toro. De profesión, soy politólogo con énfasis en gobierno. Actualmente me encuentro cursando una maestría en gobierno y políticas públicas en la Universidad Externada. Dentro de las funciones que tenemos desde el enlace de juventud, está la de promulgar la Ley 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 del 2018, el conocido Estatuto de Ciudadanía Juvenil. A través de este, manejamos las diferentes plataformas de participación juvenil, como lo son la Plataforma de Juventud, el Consejo Municipal de Juventud, entre otras instancias de participación ciudadana juveniles, garantizando así los derechos de los jóvenes del municipio de La Plata. La población joven del municipio de La Plata tiene una capacidad y un potencial de 16.000 jóvenes, los cuales representan una población importante del municipio. Por este motivo, el doctor Luis Carlos Anaya Toro ha querido designar un enlace de juventud para que sea el ente coordinador entre las diferentes necesidades de la juventud y la Administración Municipal. De esta manera, tenemos un Consejo de Juventud, conformado por 17 jóvenes. 17 jóvenes que representan a la juventud del municipio de La Plata, que fueron electos por voto popular el día 5 de diciembre del 2021. Estos 17 jóvenes han venido trabajando por la juventud del municipio de La Plata, desarrollando diferentes proyectos, desarrollando diferentes actividades, en el marco de la Semana de la Juventud 2021, Semana de la Juventud 2022, entre otros muchos proyectos sociales, culturales, deportivos, los cuales venimos articulando de manera interinstitucional con las diferentes administraciones y con las diferentes dependencias, instituciones externas e internas de la Administración Municipal. Adicional a ello, también manejamos el programa de Jóvenes en Acción. El enlace de Juventud está comprometido con el apoyo a los diferentes jóvenes del municipio de La Plata que estudian en universidades públicas. Actualmente, el municipio de La Plata tiene convenio con la UNAT, la ESAP, el SENA y la USCO, cuatro instituciones de educación superior de carácter público, para las cuales vamos a poder vincular a los jóvenes para poder realizar transferencias monetarias de hasta 1.200.000 pesos por semestre. Es una invitación muy importante que se le hace a todos los jóvenes del municipio de La Plata para que se acerquen a la oficina del enlace municipal de juventud, para que se puedan inscribir a este programa que brinda diferentes beneficios en pro de los jóvenes del municipio de La Plata, para que se superen y para que día a día puedan alcanzar todos sus sueños y sus metas. Adicional a ello, manejamos la política pública de juventud. Desde la comisaría de familia, dependencia a la cual pertenezco, vamos adelantando diferentes avances en el proyecto de la política pública de juventud que fue sancionada en el año 2019. Esa política de juventud viene siendo articulada con las diferentes instancias y con la compañía de las diferentes instituciones para que se pueda cumplir y para que las necesidades de los jóvenes sean satisfechas en la medida de lo posible. Todo esto gracias al compromiso institucional de nuestra gestora social, Ninfa Nayatoro y del doctor Luis Carlos Nayatoro, quienes han estado muy pendientes de todos los procesos juveniles y que se juegan toda su voluntad para la juventud plateña. Hola, soy Paula Andrea Muñoz Polanco, pertenezco al personal de la Administración Municipal de La Plata Huila, soy el enlace municipal de víctimas, pertenezco a la dependencia de Secretaría de Gobierno y me encargo de vigilar y garantizar a las víctimas del conflicto armado sus derechos. Nosotros acá los invitamos a que se acerquen a averiguar por su proceso de indemnización, sus ayudas humanitarias. Si han sido víctimas de algún desplazamiento o de algún hecho victimizante, se acerquen a denunciar para poderles brindar sus garantías. Hola, mi nombre es Estefanía Ricardo Manchola, hago parte del enlace de víctimas en la Casa de Justicia, soy del enlace de Secretaría de Gobierno, mi cargo es de asistir a las llamadas telefónicas, las personas que han tenido problemas con conflicto armado, así que los invitamos a que se acerquen para hacerle nuestra ayuda humanitaria. Hola, mi nombre es Mayri Viviana Lozada Lozada, soy de profesión psicóloga, actualmente me desempeño como el enlace municipal del adulto mayor, oficina que se encuentra adscrita a la Secretaría de Gobierno. Desde la oficina del adulto mayor, nosotros ayudamos para la postulación del subsidio Colombia Mayor, donde las personas que sean mayores, mujeres de 54 años y 3 meses, los hombres 59 años y 3 meses, para poder realizar su dicha postulación, debe traer consigo la fotocopia ampliada de su cédula, también la impresión de su CISBEN. Es importante recordarles que el CISBEN debe estar en el grupo A, cualquiera de sus subgrupos, en el grupo B, con cualquiera de sus subgrupos, pero el grupo C, únicamente con el número 1. No puede estar por encima de esta calificación, debido a que no podrá realizarse su dicha postulación. Además de esto, la persona que desee postularse debe tener el sistema de salud subsidiado y además no contar con ningún tipo de subsidios o en su núcleo familiar otro tipo de subsidios ni ningún tipo de medias pensiones. Es importante recalcar que dentro de la Administración Gestión con Resultados, por el apoyo del señor alcalde, el municipio actualmente tiene en el Programa de Prosperidad Social Colombia Mayor 3.377 personas adultas mayores que han sido subsidiadas. Actualmente contamos durante la Administración el ingreso de 1.200 personas y en la lista de espera tenemos alrededor de 1.500 personas en la lista de espera. Por eso invitamos a las personas que se acerquen a la oficina, pregunten y hagan su debida postulación. Desde la Oficina del Adulto Mayor, también apoyamos con diferentes actividades que permitan el envejecimiento activo, actividades de ocio y esparcimiento para el bienestar en salud mental de la población, donde realizamos diferentes actividades que permitan que las personas compartan los adultos mayores. Actualmente los días lunes y jueves en la jornada de la tarde realizamos diferentes actividades como danza, música, arte y posteriormente de eso también hacemos jornadas de integración. Por otra parte, la Oficina del Adulto Mayor también se encuentra encargado y muy atento de recibir las diferentes peticiones cuando conocemos un caso de vulneración de derechos fundamentales a la persona adulta mayor. Nos encargamos de realizar la debida activación de la ruta, conocer el estado y la vulneración de las personas, realizar su verificación de derechos y enrutar esta situación para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentren en condiciones precarias. Por eso, si tienen alguna necesidad, alguna queja, me pueden encontrar aquí en la Casa de la Justicia, en la Oficina del Adulto Mayor. Les reitero, mi nombre es Maidy Viviana Lozada Lozada, psicóloga de profesión. Hola, mi nombre es André Josa, activista y líder del sector social LGBTI. Encargado del enlace del sector social LGBTI, en este enlace se maneja varios tipos o varios temas. Primero, se le hace seguimiento a la mesa técnica de los derechos de la población LGBTI. Y también a la mesa municipal de diversidad sexual. En este momento estamos en la caracterización de nuestra población para saber cuántas personas tenemos en nuestro municipio. Por eso, digamos, es muy importante que se acerquen aquí a la oficina de la Casa de la Justicia para que se caractericen y estén en la base de datos. También se le hace seguimiento o se le ayuda a todos los proyectos que tenemos del sector social LGBTI y diferentes acciones. Estamos también presos para cualquier vulneración que tenga nuestra población. Se pueden dirigir acá a la oficina y se le hace su debido tramo. En esta actual administración, el señor alcalde ha sido muy incluyente y siempre ha apoyado a nuestro sector social LGBTI. Siempre ha estado presto para esta población y siempre nos ha apoyado y se ha banderado de este sector. Hola, muy buena tarde. Soy Aida Celina Lemo Ramírez, enlace de población mujer y afro del municipio de La Plata. Pertenecemos a la Secretaría de Gobierno. Actualmente quiero resaltar la importancia que se le ha dado a la mujer en esta administración municipal. Es una administración municipal donde hemos logrado que las mujeres se integren más, que participen en procesos, que puedan presentar propuestas, que puedan acceder a la formación, que puedan acceder a la asociatividad, al emprendimiento. Y esto gracias a que hemos logrado trabajar una estrategia denominada de mujer a mujer, mediante la cual realizamos un sondeo y inicialmente nos dábamos cuenta que las mujeres en el municipio no estaban organizadas y que debido a esto, pues la situación económica era difícil, que se presentaba mucha violencia de género, que todavía no desconozco que se presenta, pero gracias a esta estrategia que logramos nosotros legar a varios sectores y centros poblados del municipio de La Plata, en la zona rural, hemos podido cerrar brechas de violencia y aportar a la construcción del tejido social. También estamos trabajando en un proyecto piloto que está dentro del plan de desarrollo, que es la política pública de equidad de género para la mujer plateña, con la cual aproximadamente vamos en una formulación de un 65%, teniendo en cuenta que hemos visitado los centros poblados, con el equipo técnico nos hemos dirigido hasta los diferentes centros poblados, donde hemos logrado la participación efectiva de la mujer, porque eso es lo que queremos hacer, una construcción donde las mujeres sean agentes de construcción, porque con este proyecto tan importante como es la política pública, lo que más se busca y lo que se ha tratado de concertar y lo que el señor alcalde municipal ha recalcado al equipo técnico es que construyamos una política pública de Estado, no una política pública de gobierno, lo que queremos es que esa política pública tenga una continuidad y que la participación sea efectiva en todos los sectores. También se ha venido trabajando una estrategia haciéndole acompañamiento, apoyo a la formulación de la política pública de niños, niños, infancia y adolescencia, donde hemos llegado a las instituciones educativas, en ese momento vamos en un 30% de instituciones educativas del municipio de La Plata, que hemos visitado mediante la estrategia La Plata, municipio solidario y equitativo con enfoque de género e equidad social. Esa estrategia que está enfocada en tres líneas, violencia de género, discriminación racial y autorreconocimiento. Con ello hemos logrado focalizar jóvenes entre el grado noveno, décimo y once en las diferentes instituciones educativas y se les está prestando atención psicológica debido a que en algunas instituciones educativas no tenemos un psicoorientador, puesto que la cantidad de estudiantes pues no da para que la misma Secretaría Departamental le asigne un psicoorientador. Entonces nosotros como Secretaría de Gobierno buscamos la estrategia y también fortalecemos este acompañamiento mediante el programa PIC. También mediante la Secretaría de Gobierno le hago el acompañamiento al Consejo Comunitario de Mujeres que está representado por 15 sectores en el municipio. Con ellas hemos venido adelantando un trabajo muy importante en el cierre de brechas. Con ellas también hemos logrado que participen en diferentes espacios como la Red de Violencia de Género y también se ha logrado que nos acompañen en la formulación de la política pública. Algunas nos han acompañado en la zona rural y eso es lo que nosotros queríamos para generarle tranquilidad, para generar una confianza en los actores sociales que nos acompañan a esta formulación. En cuanto a la población afro hemos venido realizando una caracterización permanente con ellos. Hemos logrado hacer acompañamiento en los diferentes procesos que se realizan ante el Ministerio del Interior para obtener el certificado de autorreconocimiento y así lograr que los jóvenes afro puedan acceder a la educación superior y también algunos procesos donde logramos apoyar a jóvenes que han querido realizar especializaciones. En cuanto al tema de educación superior asimismo con la población afrocolombiana hemos realizado un fortalecimiento a las tres organizaciones de base que hay en el municipio de La Plata con ellos también les hago acompañamiento en el tema de la actualización ante el Ministerio del Interior logramos también capacitarlos y desde la Secretaría de Gobierno se le hace la asistencia técnica a la mesa de concertación la cual viene representada por cada uno de los presidentes o representantes delegales de las tres organizaciones que hay en el municipio. Muy buenas tardes mi nombre es Jenny Emilcio Talora yo soy el enlace de la población con discapacidad del municipio de La Plata mi dependencia es la Secretaría de Gobierno gracias a la administración municipal esta población con discapacidad ha sido muy incluida en todos los espacios sociales del municipio porque desde la administración venimos trabajando por la inclusión en todos los espacios sociales desde la administración municipal estamos generando talleres de formación y participación dirigidos a esta población con los que buscamos formalizar emprendimientos en nuestra población gracias a instituciones con las cuales hemos hecho articulación como por ejemplo con el SENA mediante el cual estamos llevando a cabo este tipo de elementos la idea es que las personas con discapacidad se capaciten y puedan emprender sus propios negocios también tenemos taller de danza de actividad física de manualidades y taller de música tradicional en los cuales formamos en los diferentes instrumentos típicos de la región desde la administración municipal también venimos implementando el proceso de certificación para la población con discapacidad esto se lleva a cabo en articulación con la Secretaría de Salud Municipal desde la administración municipal gestión con resultados también venimos trabajando para brindar a la población una atención integral gracias a esto hemos llevado en articulación con otras instituciones del municipio también campañas de fortalecimiento familiar campañas de salud de higiene oral de el buen trato hacia las personas con discapacidad y también estamos implementando estrategias como por ejemplo alimentar el banco de ayudas técnicas el cual tiene el municipio de La Plata y para el cual acabamos de terminar una convocatoria a la cual se presentaron 24 personas solicitando ayudas técnicas dentro de las cuales estaban sillas de ruedas muletas bastones de apoyo y bastones guía también estamos trabajando por garantizar la normatividad que nos favorece a las personas con discapacidad dando cumplimiento a la ley 1618 del 2013 a la ley 1145 del 2013 que es la que reglamenta el funcionamiento del comité municipal de discapacidad esto para garantizar la participación e inclusión de la población con discapacidad en todos los espacios sociales del municipio cordial saludo mi nombre es Dana Valentina Tunuala hago parte de la Secretaría de Gobierno como enlace a las comunidades indígenas del municipio de La Plata bueno el día de hoy doy a conocer una de las funciones principales que brindo que me encuentro en la Casa de Justicia Oficina de Familias en Acción orientando a las comunidades indígenas en diferentes programas sociales como Familias en Acción Devolución del IVA y también brindo el apoyo al programa de Jóvenes en Acción con el fin de garantizar una información adecuada y precisa para cada beneficiario donde hasta el momento del programa de Familias en Acción tenemos más de 350 familias beneficiarias y de igual manera brindamos el apoyo a los diferentes proyectos y procesos que se vienen adelantando a través de la administración municipal que en estos momentos gracias al señor alcalde Luis Carlos Anaya Toro se vienen adelantando dos proyectos muy importantes uno que es el proyecto de Placa Huellas son más de 1200 metros de Placa Huellas que van a ser distribuidas en las nueve comunidades indígenas inscritas al municipio de La Plata de igual manera contamos con un proyecto de café que ya se encuentra en estructuración en más de 50 hectáreas de café que también van a ser distribuidas en cada una de las comunidades indígenas esto con el fin de fortalecer los proyectos productivos y el proceso económico de cada comunidad que hace parte del municipio de La Plata de igual manera como oficina que también hago parte del programa de Familias en Acción brindamos la atención a la comunidad plateña con el fin de atender cualquier tipo de solicitudes quejas sugerencias para abarcar las inquietudes y las necesidades a las cuales se tienen dentro de la comunidad de igual manera desde el enlace comunidades indígenas brindamos el acompañamiento en cada uno de los territorios ¿con qué fin? con el fin de fortalecer el trabajo comunitario realizar encuentros pedagógicos y brindándoles el acompañamiento en ceremonias que se vienen realizando en cada uno de los territorios para garantizarles el acompañamiento y el apoyo por parte de la administración municipal y fortalecer cada una de estas comunidades desde lo cultural y étnico para cada una de ellas Hola mi nombre es Olga Lucía Salazar Camayo actualmente me desempeño como apoyo del enlace municipal Familias en Acción brindando apoyo acompañamiento y participación activa en los espacios de bienestar comunitario mediante encuentros pedagógicos y comités municipales de igual manera brindando atención de manera presencial y telefónica a la población beneficiaria del programa Familias en Acción Hola mi nombre es Lorena Sofía Alvira soy administradora de empresas hago parte de la Secretaría de Gobierno actualmente me desempeño como apoyo al programa Familias en Acción Ingreso Solidario e IVA además brindo el apoyo a las comunidades plateñas en especial a las madres líderes y titulares de nuestro programa orientándolas sobre estos programas y ayudas que da el Gobierno Nacional esto con el fin de fortalecer el trabajo comunitario y el bienestar social ya que este programa más que entregar un incentivo se ha preocupado por llegar a cada rincón y apoyar a las familias plateñas para la superación social todo esto gracias al apoyo de nuestro señor alcalde el doctor Luis Carlos Sanaya Toro muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Cultura en Casa no olvidemos el próximo viernes a las 7 de la noche nos encontraremos nuevamente un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!